¿Qué puede afectar a cualquier persona? Realmente la patología vesicular la centramos principalmente en la presencia de cálculos en la vesícula, pero también pueden haber malformaciones llamadas pólipos y éstas tener una consecuencia secundaria que es la inflamación de la vesícula. Por eso es importante tenerlo claro y en mente para poderlo manejar. ¿Qué puede afectar a cualquier persona? La enfermedad de la vesícula puede traer alteraciones a nivel del colesterol de la bilis, razón por la cual con una dieta balanceada y más saludable, comiendo mejores alimentos, podemos llegar a prevenir la presencia de cálculos dentro de la vesícula. El síntoma principal de la patología vesicular es el dolor. Se pueden presentar otros síntomas, pero incluso pueden haber cálculos e inflamación de la vesícula y la persona haber manifestado que no ha tenido síntomas. Para esto existen estudios diagnósticos como la ecografía, en la cual podemos observar cálculos y alteraciones a nivel de la vesícula como inflamación. En la mayoría de casos sí, y para las personas que tienen cálculos dentro de la vesícula o tienen inflamación, la cirugía es la solución. Y lo que se hace en la cirugía es la extracción completa de la vesícula, la cual se encuentra enferma y con cálculos. Realmente una buena alimentación da un buen funcionamiento en todo el organismo, pero es clave tener una buena alimentación para prevenir una disfunción o un mal funcionamiento del colesterol, que es el principal compuesto o uno de los principales compuestos de la bilis y razones por las cuales se pueden llegar a formar los cálculos de la vesícula. Realmente ofrecemos el mejor equipo humano y toda la tecnología a disposición para poder tratar las enfermedades de la vesícula con cirugías de mínima invasión, con resultados de recuperación muy rápido para el paciente, con poca incapacidad y retorno a su vida cotidiana lo más pronto posible.